Caramba es el grito de la tierra Con el verso que el ruido del silabario Caramba es el grito de la tierra Caramba y samba Con el verso que el ruido del silabario Caramba y samba Juegan las melodías del planetario Caramba y samba Con el verso que el ruido del silabario Caramba y samba Del planeta Diosita Tradiciones Caramba y samba Ya va Abren paso a las nuevas generaciones Caramba y samba Juegan luna y estrella Cosas más bellas Caramba y samba Caramba y samba Caramba y samba